Muy buenas peñitas, aquí Potamán85 y hoy os traigo uno de estos conjuntos que marcan el canal, que marcan los vídeos de Potamán y hoy es un conjuntazo, lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar en online, actividades creadas por Rockstar y vamos a buscar justamente estas de aquí, vamos a entrar en modo adversario y vamos a buscar esta, la zona de salto ya aquí podéis seleccionar la que más os guste, yo por ejemplo selecciono la número 2 también pediros disculpas por no haber subido vídeos estos días, pero es que con el trabajo estoy reventado, de verdad hoy tengo las piernas que parecen las patatas del McDonald's después de haberlas comprado 3 horas, no os digo nada pues bueno, aquí una vez que salga esta pantalla podéis seleccionar entre el conjunto verde, naranja, rosa o morado en esta ocasión hemos seleccionado el verde una vez que comience la partida sin movernos vamos a abrir el menú de interacción y vamos a entrar en esta opción entramos en estilo, perdón, aquí, justamente en estilo y buscamos ropa luminosa en esta opción vamos a estar unos 30 segundos dándole hacia la derecha, vale con este truquito también podríamos conseguir el conjunto del Titan una vez que hayan pasado los 30 segundos vamos a entrar justamente en reproductor multimedia saldremos del juego, entraremos en reproductor multimedia y estaremos unos 5 segundos al volver a GTA nos sacará de la partida y cuando volvamos a GTA 6 online, wala ya tendremos el conjuntazo con los joggers verdes y el casco antibalas verdes que no se pueden conseguir de otra forma que no sea con este truco una vez que lo tengamos ya guardaremos y empezaremos el conjunto como vais a ver no hace falta hacer nada para buguear las máscaras con este sombrero, vale con este casco antibalas, simplemente vamos a máscara y seleccionaremos la que más nos guste en esta ocasión voy a seleccionar esta verde de aquí y es que vamos a hacer un conjuntazo guapísimo sería justamente esta, vale, guerreros con circuitos una vez la tengamos puesta ya en nuestro conjunto vamos a ir a calzado y aquí vamos a entrar justamente en zapatillas de deporte ¿para qué? para que se nos quede bugueado los calcetines blancos por encima de los pantalones la verdad es que es una opción que queda muy guapa y como este conjunto lo vamos a hacer verde y blanco va a quedar guapísimo vamos a seleccionar estos zapatos de aquí una vez que tengamos ya los zapatos seleccionados vamos a hacer el glitch del telescopio vamos a dejar a nuestro personaje bugueado y vamos a buscar una gafa aquí como siempre os digo podéis buscar y ponerle las que queráis yo en esta ocasión deportiva Lima Broker no salimos del telescopio y del menú y voilà ya tendremos lo que sería casco antibalas verde con la máscara verde y la gafa de cristales verde como veis está quedando un pedazo de conjunto ya sabéis, vale ese pedazo de cota light vamos a superar los 100 likes porque el vídeo se lo merece una vez que tengamos ya todo esto guardado vamos a ir a saquetas de deporte y nos vamos a poner la de motero verde a continuación vamos a entrar en blindaje corporal y nos vamos a poner el que más nos guste, vale podríamos ponernos este negro pero yo como voy a buscar un conjunto que sea verde y blanco entero vamos a seleccionar este de aquí, vale, el blindaje pesado una vez que lo tengamos nos vamos a dirigir a accesorios para ponerle los guantes blancos ya sabéis, como siempre os digo, ponerle el que más os guste yo en este caso voy a poner los guantes blancos y también le vamos a poner la bufanda verde que ya es lo que le da al conjuntito un toque guapísimo aquí seleccionamos los guantes blancos y ya tendría lo que sería toda la ropa guardada lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar en paracaídas y yo en esta ocasión como os he dicho que es blanco y verde voy a elegir el de Nigeria que la verdad es que le queda bastante bastante guapo el siguiente paso sería guardar esta indumentaria y ponernos el traje de piloto para que, ya sabéis para que, para dejarle bugueado lo que sería el tubo de respiración y hacer una visita a Matilde que ya sabéis que está bastante rica una vez lo tengamos guardado vamos a seleccionar el traje de piloto verde y nos vamos a dirigir al club de Stricti una vez estemos aquí primero vamos a entrar, vamos a saludar a Matilde buenas tardes Matilde, hoy está la prima de Matilde que también está bastante rica y una vez que ya estemos dentro del club de Stricti simplemente seleccionamos el conjunto verde que estamos haciendo le damos, salimos del menú y salimos del club de Stricti y voilà ya tendremos lo que sería el tubo de respiración del traje de piloto con nuestro conjuntito con los joggers verdes, los calcetines por encima, el casco antibalas verde, la máscara bugueada con las gafas madre mía pota, que pedazo de conjunto y aquí tenéis chavales como queda, la verdad es que está guapísimo y tenéis dos opciones de hacer, lo podéis hacer con el tubo de respiración o con la bufanda pues nada chavales, ahora si vamos con los saluditos que lo merecéis y comenzamos con Fernando Reyes, Raúl Galán, Soy Kindalitio, RNG, Patatasada Youtube y Iván Play muchísimas gracias por estar siempre ahí, ya sabéis a vale, suscribiros si no lo estáis compartir con vuestros amigos, comentar lo que queráis y como estáis viendo este es el conjunto con la bufanda y tendréis el conjunto también con el tubo de respiración muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós